¿Sabía usted que puede ser encarcelado si compra teléfonos celulares robados? Así es, adquirir equipos telefónicos de dudosa procedencia lo hacen cómplice de los delincuentes que muchas veces no les interesa matar a sus víctimas para robar sus celulares. Aquí no existe una plena conciencia por parte de la población que pese a que sabe que el origen del producto es por lo menos dudoso, sigue comprando aquellos objetos. Los casos que más conmovieron a la población fueron los del asesinato de Carla Bellot y Jesús Cañizaire en Año Nuevo. Los hermanos León presuntamente los mataron y vendieron los teléfonos celulares de las víctimas. Los compradores fueron encontrados y juzgados por este hecho. Y estas personas, las que han comprado y vendido sus teléfonos, están presos. Y eso le puede pasar a cualquier persona que compre o vende un objeto robado. Otro caso es el de Luis Alberto Gutiérrez, un joven que trabajaba como payasito y que fue asesinado por delincuentes que robaron su teléfono celular y lo vendieron. Los compradores también están tras las rejas. Hoy día ustedes pueden ser clientes, pero mañana podrían resultar siendo víctima. Tome en cuenta esta información y no compre teléfonos celulares de dudosa procedencia que podrían llevarlo a la cárcel.